¡Buenas, buenas! Antes de empezar este video, comentado, ¿qué es esto? A ver, otra vez. Hola, hola chicos, aquí Karu, su Eliza y su directora la manda más. Quiero hacer este pequeño regalo para ustedes porque imagino que cuando escucharon las voces de nuestros intérpretes del Hamill Squad en español, habrán dicho, ¿dónde se consiguieron a esos bombonazos, tremendos actorazos? La realidad es que muchos de ellos audicionaron y llegaron a mí y a otros yo les pedí audicionar, así que en este pequeño video les voy a enseñar la audición que ellos mandaron y lo que pasó por la mente de esta directora al momento de escucharlos. ¿Listos? ¿Anotado? Agarren su bebidita, siéntanse cómodos y a darle. Hablemos de fallo. Fallito, este compadre lo conocí hasta que audicionó en Hamill Squad. Milton al español. Yo no lo conocía y tampoco conocía de su existencia y no sé si él conoció a la mía, así que carnal, lo siento, pero ahora sí, somos best buddies. En el caso de fallo nomás, yo escuché la voz de Aaron Burr, fui corriendo con Akai y dije, wey, dime que no soy la única que piensa que este wey es el mismísimo Aaron Burr latinoamericano y que me dice sí y yo digo sí. ¿Exacto? ¡Exacto! ¡Bienvenido! ¡Bendito, hermoso, burrito! Francia, la revolución nos sigue, ya no hay más status quo, pero aún sale el sol y la guerra seguirá. Y con Lafayette juntos declaramos, dije, me tengo que ir, tengo que estar en Monticello, mi trabajo empieza ahí. Mi gran y querido y adorado Rodo Valderas. Es que este señor es un máster. A ver, empecemos con una cosa. Yo a Rodo ya lo conocía desde hace mucho tiempo atrás y resulta que ya habíamos hecho fandoms juntos, ya habíamos hecho collabs, éramos campas, así vida de los buenos. Y yo inicialmente dije, este carnal va a hacerme a Alexander Hamilton, punto. No hay nadie mejor, pero adivina qué. Rodo me dice que, pues lo suyo no es que no sea cantar, pero en ese entonces no se sentía tan seguro de cantar. Y yo dije, tu voz es tan versátil, tienes que quedarte con alguien, por favor. Y que dije, mmm, va a hacerme a Lafayette y al Jefferson, sí que sí. ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? Virgilia Dulce Hogar, un beso para ti. En Francia conocí a mil y cientas, sí creo que me perdí de los ochentas, pero viajé y nunca me perdí. Como si la vida lo hubiera querido, Ricky justamente había audicionado inicialmente para Thomas Jefferson, y es que es una diva de las que respeto, y dije, sí, definitivamente puede ser, pero ya le di el papel a Rodo, así que ¿qué hago? Entonces lo volví a escuchar y luego vi su mensaje y decía, ¿Quiero ser Thomas Jefferson o quiero ser Madison? Y yo dije, mmm, tienes que ser Mollison, claro que sí. Creo que no necesito comentar, yo creo que ya lo escucharon. Es que me va a hacer llorar grueso cuando lleguemos a las canciones de Philip. ¡Philip! No, ya en serio, Matt es una persona que le mete mucha emoción, y dije, para Philip necesito a alguien que se meta mucho en la emoción, y definitivamente Matt es la persona apropiada para ser el pequeño Laurence y el pequeño Philip. ¡Oh, sí! Tomás, vaya que ensayaste el cacareo, nunca viste una nación real, te la presento, ¿gustarías ayudarnos? ¡Oh, pero entiendo que serías tan inútil como fuiste Montechelo! Si asumimos cada deuda de la unión ayudará, una línea financiera ganarán, eres o te haces, si les pisamos los talones, harían su trabajo, este estimado que escuchan aquí, es pero de verdad que muy brillante e inteligente, qué buena estrategia te mandaste, carnal, porque ¿qué hiciste? Primero, yo busqué a Ed, porque para Alexander fui demasiado exigente, en que me mandaron muchas personas para Alexander, pero se los digo con respeto y cariño, nadie realmente sentía yo que me hacía sentir los Hamilton vibes, y dije, ¿quién? ¿Quién? Y Rodo ya me había dicho que no antes había perdido mi oportunidad. Ya, ya mucho el meme. Y entonces busqué chicos que cantaran en Instagram, y que me topo a este señor. Y lo primero que dije es, ¿tiene afinación? ¿Tiene el gallito? ¿Tiene la barba? ¿Tiene el estilo? ¡Viejo! ¡Eres mi Hamilton soñado! Entonces dije, por favor, audiciona, porque yo fui y le dije, ¿no te gustaría entrar en este proyecto? Y él como de, ok, y yo, yay. Entonces me manda su audición, The Cabinet Battle, y como curiosidad, audicionó con una de mis adaptaciones. ¡Qué buena te la echaste ahí, eh! Porque dije yo, wow, está audicionando con mi adaptación. O sea, me ayudó a visualizar mucho mejor a Hamilton en español. Y dije, carnal, es que no había nadie más. A todo el público, espero en serio les haya gustado esta pequeña recopilación de cómo fue mi experiencia escuchando a estos maravillosos chicos que interpretan y encarnan ahora a mis hermosos bebés. Así que espero les haya gustado. Y recuerden, por favor, seguirlos y seguirnos para estar atento a las próximas noticias. ¡Nos vemos en Reprise! ¡Suscríbete al canal!